¡Gracias! ¡Es divertida! ¡Un robot mágico! ¡Vamos a jugar! ¡Todos con DJ Lens! ¡Yo, Gaba, Gaba! 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 ¡Yo! ¡Dormir! ¡Hola, amigos! ¡Oigan! ¡Juguemos un juego para ver cómo nos movemos! ¡Está bien! ¡Juguemos todos! ¡Vamos! ¡Parense y jueguen con nosotros! ¡Cuando yo diga mueve, ustedes se mueven! ¡Cuando diga quietos, se quedan quietos! ¡Está bien, Plex! ¡Empecemos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, para! Quietos, cálmense, allá vas, sí Ya nos movimos todos muy bien, nos movimos y ahora hay que seguir ¡Aquí vamos! Quietos, mueve, mueve, mueve ya, mueve, mueve, mueve ya, mueve, mueve, mueve ya, mueve, 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 para Quietos, mueve, 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 mueve ya, mueve, 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 mueve ya, mueve, 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 para Quietos, cálmense, allá vas, allá vas, ya Ya nos movimos bien, ahora es tiempo de tranquilidad Cálmense, allá vas, allá vas, ya Ya nos movimos bien, nos movimos bien y ahora llega la tranquilidad Cielos Se sacudieron muy bien, eso fue muy divertido Y ya todos estamos calmados Me llamo Naomi, me gusta bailar A descansar, a dormir 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 A descansar, airlerar Vamos todos, hora de la siesta Siesta, siesta, a dormir, a dormir, siesta, siesta, es hora de dormir. Siesta, siesta, a dormir, a dormir, siesta, siesta, es hora de dormir. Siesta, siesta, a dormir, a dormir, siesta, siesta, es hora de dormir. Siesta, siesta, a dormir, a dormir. ¡Tudi! ¡Es hora de la siesta! ¿Dónde estás, Tudi? ¿Por qué te escondes? No quiero dormir una siesta. No estoy cansada. Quiero jugar. ¡Tudi! Tu cuerpo necesita mucho descanso para que puedas correr rápido cuando juegues. ¡Vaya! Quiero correr rápido cuando juego, así que iré a la cama. ¡Buena idea! Siesta, siesta, sus ojitos cierren ya. Buenas noches a todos. Me llamo Sadie. Me gusta bailar. ¡Es hora de aprender con Plex! Me encanta ponerme el pijama. ¡Me encanta ponerme el pijama! ¡Me encanta ponerme el pijama! ¡Y así es como se hace! ¡Uno! Mete el pie por ese hueco. ¡Mete el pie por ese hueco! ¡Dos! Súbete el pantalón. ¡Súbete el pantalón! ¡Tres! Busca el hueco para el brazo y deslízalo hasta el fondo. Busca el hueco para el brazo y deslízalo hasta el fondo. ¡Cuatro! Ciérralo muy bien y a la cama puedes ir. Ciérralo muy bien y a la cama puedes ir. Me encanta ponerme el pijama. ¡Me encanta ponerme el pijama! ¡Me encanta ponerme el pijama! ¡Y así es como se hace! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Hola a todos! Creo que es la hora del Super Musical de los Amigos. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está empezando! ¡El programa del Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Prepárense para una fiesta de pijamas a todo dar con Smoosh! ¡Ven a saltarte hasta en pijamas! 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 ¡Ven a bailar en pijamas! ¡Bailar en pijamas! Escuchar y bailar con la música es... ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Hola! Me llamo Mark y hoy dibujaremos un perro. Me encantan los perros, así que dibujemos uno. Primero dibujamos la cabeza. Algunos perros tienen la cabeza con esta forma. Ahora la boca, la lengua y los ojos. Ahora démosle un cuerpo. Algunos perros lucen así. Unas patas. Falta algo. ¡Ah, sí! Un perro necesita un hocico para oler. ¡Ah, aquí lo tenemos! ¡Tenemos un perro feliz! ¡Gracias por dibujar un perro amistoso conmigo! ¡Nos vemos la próxima! No puedo dormirme. ¡Escuchen! ¿Lo oyen? Parece que Muno aún no se ha dormido. Muno, Muno, puedo dormir. Me siento triste aquí. No sé qué hacer. Estoy tan solo. No me puedo dormir. ¿Qué pasa, Muno? A veces me cuesta dormirme cuando estoy solo. Déjame pensar. Cuando solo y triste estás y no sabes qué hacer. Si el sueño no quiere llegar, esto es lo que harás. Piensa algo que te haga feliz. Es lo que vas a hacer. Piensa algo que te haga feliz. Y tu sonrisa verás volver. Piensa algo que te haga feliz. Es lo que vas a hacer. Piensa algo que te haga feliz. Y tu sonrisa verás volver. ¡Oh, entiendo! Tengo que pensar en un momento feliz. Como cuando jugamos a movernos hoy temprano. O cuando hicimos dibujos juntos. Sí, ¿lo entendiste? ¡Sí! Cuando solo y triste estoy, no me puedo dormir. Si el sueño no quiere llegar, ya tengo la solución. Piensa algo que te haga feliz. Es lo que vas a hacer. Piensa algo que te haga feliz. Y tu sonrisa verás volver. Piensa algo que te haga feliz. Es lo que vas a hacer. Piensa algo que te haga feliz. Y tu sonrisa verás volver. Piensa algo que te haga feliz. Piensa algo que te haga feliz. Me llamo Dilon. Me gusta bailar. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Hora de dormir, soñar y ser feliz Sueña con nadar en el mar y amigos encontrar Duerme ya y soñarás Globos flotando, flotando, flotando Soñando viajarás y lejos llegarás Volando como una ave hasta el cielo tocar Hora de dormir, soñar y ser feliz Pasear por el cielo en un tren y amigos conocer Duerme ya y soñarás Colores y unicornios, unicornios, unicornios Soñando viajarás y lejos llegarás Volando como una ave hasta el cielo tocar Hora de dormir, soñar y ser feliz Saltando entre burbujas, amigos encontrarás Duerme ya y soñarás Un sueño muy feliz, muy feliz, muy feliz Soñando viajarás y lejos llegarás Volando como una ave hasta el cielo tocar Me llamo Brooklyn Me gusta bailar Muecas Es hora de hacer muecas Oigan, ahora inténtenlo ustedes Fantástico Vamos, pueden hacerlo Oh, vaya, eso es gracioso Aquí viene otra ¡Sí! ¡Qué buen trabajo! ¡Excelentes muecas! Encuno de buscarles Era una vez Muci y Muti Muci! Muci Muti ¿Listo Muti? ¿Listo Muti?? ¿Listo Muti? ¡Adelante, Puchí! ¡Adelante, Puchí! ¡Aldo! ¡Adelante, Puchí! ¡Adelante, Puchí! ¡Alto! ¡Adelante, Puchí! ¡Fin! Escuchemos sonidos con Toody. ¡Hola, chicos! ¡Soy yo, Toody! ¡Es hora de escuchar sonidos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Shh! ¡Escuchen! ¿Pueden oírlo? ¿Es el sonido de vacas mugiendo? ¡No! ¡Tienen razón! ¡Sigan escuchando! ¡Es el sonido de cerdos chillando o de grillos cantando! ¡Grillos! ¡Grillos! ¡Es cierto! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Me encanta escuchar sonidos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya es casi hora de irnos! ¡Oh! ¡Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Muy bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Bailamos? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pieto! ¡Muy bien! ¡Es hora de la siesta! ¡Siesta! ¡Siesta! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Siesta! ¡Siesta! ¡Es hora de dormir! ¡No sé qué hacer! ¡Estoy tan solo! ¡No me puedo dormir! ¡Si es algo que te haga feliz! ¡Es lo que vas a ser! ¡Si es algo que te haga feliz! ¡Y tu sonrisa verás volver! ¡Si es algo que te haga feliz! ¡Es lo que vas a ser! ¡Si es algo que te haga feliz! ¡Y tu sonrisa verás volver! Duerme ya y soñarás Globos flotando, flotando, flotando Soñando viajarás Y lejos llegarás Volando como un ave hasta el cielo tocar ¡Viva! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yo gaba gaba! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.